La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología En los temas de la ciudad nos preocupan y mucho Y sobre todo nos preocupan este tipo de ataques, de agresiones, de funcionarios públicos Que se terminan poniendo en contra de los propios trabajadores de la educación Es increíble, ¿no? Sí, sí, no es solamente en contra de los trabajadores de la educación En este caso también se pone en contra de todas aquellas que eligen Ir a la carrera de formación docente para ser futuros maestros, maestras, profesores Es donde está atentando principalmente, porque no le alcanza al ministro Quiero modificar el secundario, o la secundaria del futuro Si es porque necesita la docencia del futuro Y parece que son docentes del futuro, pero tienen que estar docentes de otras clases sociales Tienen que estar docentes que no entiendan de la formación democrática, de la ciudadanía Que no entiendan de la escuela En vez de ser un espacio de construcción de ciudadanía Es un híbrido basado en la meritocracia Se ha metido a fondo, digamos, con el tema Y nada, lo que pasa es que es la primera vez que dice la palabra, ¿no? Porque las políticas se producen en este sentido Bajo ese paradigma Y esta vez, bueno, ha tenido la actualidad de ser sincera Lo cual es también repudiable Porque ha atravesado las líneas que nosotros consideramos Que es un pacto social práctico Entre siete años, la verdad, recuperar la democracia Pero una misma, la clase de declaraciones Más desvinculada, son una amistad de la dictadura Que la democracia realmente es muy, pero muy grave Sí, porque incluso más allá de todo el tema que siempre instalan los medios, ¿no? Acerca de si los docentes adoctrinan, no adoctrinan Si pueden militar, no pueden militar Aquí hay una agresión directa a los trabajadores de la educación Diciéndole que son unos fracasados Que no tienen vocación Si una funcionaria no quiere a sus dirigidas Para que caiga Que eligen militar en vez de estudiar Dice barbaridades Dice barbaridades Primero, la idea de que un pobre no puede ser docente No puede acceder a una carrera de formación superior Digo, es realmente tremendo Que los rompe con todo En los principios Y te lo digo yo No de mi posición Ni partida Ni fuerza política Pero digo En los principios básicos De la constitución De la ley de educación superior De cómo se constituyó El sistema El sistema De educación argentino ¿No? Digo, la ley de educación nacional Los clases A los clases Que el conocimiento Es un bien público Que la educación Es un derecho social Y que el trabajo Con las instituciones De formadoras De la construcción De propuestas De enseñanzas Vinculadas a la inclusión Etcétera Etcétera Entonces Me parece Este concepto De que De que alguien Que sea de un barrio Popular O que tiene determinada Vista social No puede ser docente De alguien Que proviene de otra Digo, es un concepto Que está Pero no está Retrocesemos Sí Todas las criaturas Ya Podemos debatir Todo lo que la ministra Dijo Pero me parece Que si ese gobierno Se lo vemos Diciendo A través de todos los medios Tienen que reflexionar Seriamente Pedir la renuncia Y eso no va En medio de su fuerza Creo que Sería un gran Que explicaría Muy bien Al progreso De oficialismo De aislada Tener algún anticuerpo De este tipo De bestialidades De nada más Ni nada menos De quien dirige Esa es la política Pública de educación Ahí Lore ¿Cómo estás? Felipe Ficina acá ¿Qué tal Felipe? ¿Cómo estás? Bien Muy bien Digo También Veímos En los medios Lo que es Leuco Viale Canosa Todos salieron En defensa Pero Recontra Acoplada En conjunto A bancar A A Soleá Cuña De una manera Como si hubieran Recibido Uno Percibe Que recibieron Un llamado Para que digan Banquen a Soleá Cuña Porque salieron Literalmente Nos acusan A muchos De nosotros De hacerle Bullying Digo Salen De tener ¿No? Se salieron A hablar De bullying Con el ministro Por ejemplo Y es que victimizar Digo Es que hay Esta capacidad De un ministro De criminalizar Estigmatizar Contenar Estigmatizar A los padres Denuncian A los docentes Y poner Víctimas Realmente Es lamentable Yo creo Que esta vez No es una cuestión De quién Es oficialismo Porque De grieta O de fuerzas Políticas Digo Me parece Que hay un Contrato social Democrático Con justicia Que hemos Sabido Construir Cuando se dieron A lo largo De sus 37 años De recuperación De la democracia Y que hay que Cuidar Para no retroceder Y que esto es Un compromiso De todas Las fuerzas Políticas Le tengo que A lo largo Y que cuando Un funcionario Cruce Esas líneas Tienen que haber Al tipo Digo Que ese gobierno Tienen que poder A tratar A la ministra A su cargo A la ministra Intentó criminalizar A los estudiantes Secundarios Cuando quisieron Discutir La reforma Educativa De la secundaria Y al futuro Cuando la justicia Dijo que no podía Que no la constituyeran En este protocolo Antitorma A la escuela Intentó Que no Que no 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 tenés que judicializar las posibilidades de la justicia con un falso, o pediría a la ministra que debata el cristal de estudio. Y se comunicaba, ¿no? Ese proyecto tan debatido, tan discutido, tan triste, donde vimos cómo se votaba una universidad que no necesita, en desmedro, en el último instituto de formación superior, nuestros profesorados, como nos gusta llamarlo, y en el caso de un tratamiento que el proyecto de la ministra era hacerlos desaparecer literalmente. Y ellos le decían que no. Y hoy vuelvo a repetir que en los institutos de formación de la ciudad de Bucas Aires no hay vocaciones, en los cuartos secos van los fracasados, los pobres, los circuitos, los brutos, gente que en realidad no quiere engañar, sino que está militar. Lo que hace es destruir toda la estructura de formación de docentes de la ciudad de Bucas Aires. ¿Para qué? Para poder consolidar el proyecto que ellos quieren, en un proyecto donde haya estudiantes secundarios de futuro, que requieren docentes del futuro, y ese futuro que ellos quieren es un futuro que no tiene, digamos, muchos misterios. Son las recomendaciones del Estado, del Banco Mundial, que tienen un documento maravillosamente terrible, que se llama Profesores Excelentes, donde en definitiva el docente es una persona que da clases de cómo resignarte, de cómo prepararte para una vida donde el mercado va a regular tu vida, cómo trabajar subiendo las reglas del cuerpo, o cómo entender el conocimiento como una mercancía, el servicio de lo que el mercado requiere, y no de un proyecto de TAIR, de un proyecto de ciudad, de un proyecto con inclusión. Por eso es que la ministra cree que los docentes y los estudiantes hacen política, porque para esa participación de la democrática, el de un partido público, un centro de estudiantes, un sindicato, la elección democrática en los cláusulos de los profesorados, porque se votan las autoridades, como las universidades, parte de ella, eso está mal, eso está mal, todo tiene que ser por decreto, y jistón arriba, no, seguramente es la ministra, ni la experiencia como docente, porque no lo es, Caramás estuvo en un aula, y la única que estuvo en un aula como alumno, en una escuela alemán, como un director, era un ex-nazi perseguido, que luego de los 95 fue detenido, deportado y condenado por crímenes de delitos a la humanidad en Italia. Lorena, gracias por estos minutos que nos has dado, y vamos a estar atentos a ver cómo se dice este tema. es una pena indignación, pero realmente la escuela pública es uno de los lugares más nobles en la reconstrucción de ciudadanía, del pensamiento crítico, de la convivencia en la diversidad, de la realidad de vos, y si no defendemos la escuela pública como un espacio de formación de ciudadanía, en ese sentido, estamos realmente retrocediendo en términos de democracia, y es un hecho de donde muchas gracias. Lorena Pocó, y charlando con nosotros.